En la noche de los Oscars se cumplieron los pronósticos, pero también existieron sorpresas. La emoción, los festejos, los agradecimientos y los mejores momentos de Otra Noche Inolvidable. Ladies and gentlemen, Morgan Freeman. This is the 84th Annual Academy Awards. Please wake up. He won't talk, don't ask him. He won't talk, don't ask him. But if the artist wins, he'll say, Moussy Buh-Hoo. Octavia Spencer. Oh, thank you. I'm sorry, guys. I love you. Thank you. I'm sorry. And the Oscar goes to Hugo. 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 How am I supposed to get on the stage from up here? Piggy, you're not even nominated. So? Christopher Plummer. Beginners. You're only two years older than me, darling. Where have you been all my life? I have a confession to make. When I first emerged from my mother's womb, I was already rehearsing my Academy thank-you speech. You shall have an issue. Ladies and gentlemen, James Earl Jones, Dick Smith, and Oprah Winfrey. And I think to myself, what a wonderful world. And the Oscar goes to Jean-Luc Jardin, the artist. I love your country. Merci beaucoup. I love you. Meryl Streep, the Iron Lady. When they called my name, I had this feeling I could hear half of America going, oh, no. Oh, come on. Why her again? You know? But whatever. All of them, such fine films, congratulations. And the Oscar goes to... The artist. Tomas Sleinman, producer. I want to say to my wife, Berenice Bejo, who's here, that I love you, but it's not just that. It's about the movie. You inspired the movie, and you're the soul of the movie, and the positive feeling of the movie. Thank you for being this in the movie and in my life. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. No fue un momento planeado, lo aclararon, especialmente el conductor, que se sintió muy incómodo. Los guardaespaldas lo sacaron. Después, este conductor tuvo que sacarse el smoking y cambiarlo. Estaba realmente muy incómodo. Salió por unos minutos de la transmisión. Y lo que sí se sabe y lo que dicen ahora los miembros de la academia es que a Sasha Barón Cohen ya no lo van a invitar más. Y además lo invitaron a que de la alfombra roja se fuera a su casa y no a la ceremonia. Por lo menos no tuvo ni un solo plano porque además después de tirarle las supuestas cenizas, que en realidad era harina para hacer panqueques, las tiró también sobre la alfombra roja. Es decir, repitió la misma situación. Así que a partir de ahora dicen que dicen no lo invitan nunca más. Sabemos que lo que todo el mundo mira en los premios también es el glamour, los aciertos y los desaciertos a la hora de vestirse. ¿No, Catalina? Vamos a mirar los modelitos de la famosa, ¿sí te parece? Porque, bueno, es un interés de siempre. Ahí está la que recibe esa declaración de amor, Berenice Belló, que igual que Mila Jovovich, fueron vestidas por Elisab. Aquí todo este asunto de un hombre al descubierto muy visto. ¡Qué lindo el antiguo! Sí. Y Viola Davis, que está con ese verde brillante de Vera Wong. La novia de George Clooney, que fue con ese dorado de marquesa, que en realidad le queda solo bien a ella. Rooney Mara, que eligió a Givenchy. Y que ganó el Oscar. Muy lánguido, claro. Y aquí a Michelle Williams, que personificó a Marilyn, vestida por Louis Vuitton. Y a quien ganó el Oscar, Octavia Spencer, vestida por Tassi Joggi. Y aquí la vemos a esta pareja, Melanie, ella vestida por Issa Loran y Antonio por Armani. Lo mismo vemos a Tina Fey, también de negro, con un vestido diseñado por Carolina Herrera. Ella presentó al lado del hombre más sexy. Aquí la vemos a la criticada, Jennifer Lopez, con un diseño que solo a ella le puede quedar bien. La vemos a Emma Stone, con un vestido de Jean-Baptiste Tavalli. Glenn Close, de Zac Possen, en verde oscuro, con una chaqueta muy elegante. Y muy de dorado, como ya presintiendo el premio a la mejor actriz de Lambert, Amber Strip. Vestida por Giorgio Armani de la banda, a Penélope Cruz, que presentó un premio junto a Owen Wilson. Gwyneth Paltrow fue con un diseño de Tom Ford, se puso la capa y después para la ceremonia se la sacó. Y estuvo con Robert Downey Jr. Y ahí la vemos a Sandra Bullock, de blanco y negro, según Marchesa, en un modelo que le criticaron bastante. Y a Angelina Jolie, que fue vestida por el Atelier Versace, de negro, muy preocupada por mostrar ese tajo para mostrar la pierna. Natalie Portman. Natalie Portman, bellísima, con un diseño de Dior, con lunarcitos. Y este hombre, Christian Bale, que eligió para los hombres todo negro. Y ahí la presencia real, ¿eh? Está Charlene, con un vestido acris, junto a su marido Alberto. Qué mala pasa Charlene, ¿no? Viste que es seria siempre esta. Está como, ¿cuándo termina esto? Ya es hora. Hacemos la pausa, ya venimos.